La mujer que yo quería, por otro me abandonó La mujer que yo quería, por otro me abandonó Pero lo que a mí me duele, por la cola de un motor Pero lo que a mí me duele, por la cola de un motor Como no tenía dinero, con otro ya se marchó Como no tenía dinero, con otro ya se marchó Ahora quisiera que vuelva, pa' que vea quién soy yo Ahora quisiera que vuelva, pa' que vea quién soy yo 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 Oye mami, vuelve, pa' que vea quién soy yo Que yo no ando en motor, yo lo que ando en carro y jipeza mami Música Música